¡Oh, Candy! ¡Qué rico! ¡Mira, todo lo que preparó Mamá Pig! ¡Venga, vamos a merendar! ¡Oh sí, Peppa! ¡Se ve todo muy delicioso! ¡Mira, magdalenas, donuts! ¡Mmm, qué rico! ¡Sí! Y eso que mamá ya está un poco más gordita, ya no puede hacer muchas cosas. ¡Ya está mi hermanito por venir, Candy! ¡Oh, qué ilusión, Peppa! ¡Ya le queda poco para conocerle! ¡Sí, sí! ¡Sí! Pues nada, venga, vamos a seguir merendando. ¡Peppa! ¿Y ya saben qué va a ser? No lo sabemos. Puede ser un niño o una niña, pero aún no lo sabemos. Yo quiero que sea un niño. Y le pondremos George. ¡Oh, qué bonito nombre! ¡Me encanta el nombre de George! ¡Sí, sí! Mamá Pig está acomodando la compra. ¡Venga, vamos a merendar! ¡Uy, qué cansada que voy! Cada día me veo más gorda. ¡Uy, por Dios! Tremenda barriga es la que estoy echando por el embarazo. La última vez que me vi en el espejo, ni yo misma me reconocía. Ya me queda poco para tener al niño o a la niña. ¡Uy, estoy deseando dar a luz! Bueno, pues nada, voy a guardar la compra. ¡Uy, qué cansada, qué cansada que estoy! ¿Cómo estuviera aquí papá Pig para que me eche una mano? Pues nada, empezaré a guardar la compra. ¡Uy, qué cansada que voy, por Dios! Voy a poner este zumo aquí. ¡Uy, y está muy alto! ¡Pues nada, haré un esfuerzo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que se me cae el zumo! ¡Ay! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Qué pasa, mamá, qué pasa! ¡Ayúdame, ven, por favor! ¡Tengo contracciones! ¡Tengo contracciones! ¡Ayúdame, Peppa, ven! ¡Oh! ¡Ay, que no puedo, que no puedo ayudarme! ¿Qué pasa, mamá Pig? ¿Qué pasa? ¡Oh, Peppa! ¡Tengo contracciones! ¡Llama, papá Pig, por favor! ¡Oh! Bueno, ¿qué hago? ¡Ay, mamá, estoy nerviosa! ¡Peppa, llegó el momento! ¡Creo que ya el bebé está en camino! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Y qué hago? Bueno, voy por papá Pig. No, está en su trabajo. ¡Ay, qué hago, qué hago! Bueno, le llamaré por teléfono. Tú no te preocupes, mamá. ¡Peppa, Peppa, por favor! ¡Corre, que me lleve al hospital! ¡Sí, sí! ¡Ay, que me pongo nerviosa! ¡Kani, quédate con ella! Voy a llamar a papá Pig. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. ¿Qué pasa, querida? ¿Qué pasa? ¡Ya estoy aquí! ¡Papá Pig, por favor, ayúdame! ¡Llévame al hospital! ¡El bebé ya está en camino! ¡Ay, por favor, mamá! ¡No me digas esas cosas que me voy a desmayar! ¡Papá Pig, por favor! ¡Déjate de tonterías! ¡Que no es hora de desmayos! ¡Llévame al hospital! ¡Ay, sí, sí, querida! ¡Pero, pero qué hago! ¡Ay, por Dios! ¡Estoy un poquito nervioso! ¿Qué hago? ¡Ah, pues sí! ¡Ve por el coche, papá Pig! ¡Ve por el coche! ¡Ah, sí, sí! ¡Las llaves! ¿Dónde las tengo? ¡Ah, las tengo aquí! ¡Pues nada! ¡Este, este! ¡Vamos, querida! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Papá Pig, que te lleves el bolso! ¡Soy yo! ¡Oh, oh, sí! ¡Es verdad! ¡Perdón, perdón, querida! ¡Eh, pues nada! ¡Este! ¡Ah, voy por el coche! ¡Ahora vuelvo, querida! ¡Ay, por Dios! ¡Mi hijo está en camino! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Uy, ya no puedo más, doctora! ¡Sí, sí, mamá Pig! ¡Venga, empuja otro poquito! ¡Uy, que ya no puedo! ¡Estoy muy agotada! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Que ya veo la cabecita! ¡Ya veo la cabecita de tu bebé, mamá Pig! ¡Venga, empuja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Que ahí la veo! ¡Ahí la veo la cabecita! ¡Venga! ¡Muy bien, mamá Pig! ¡Muy bien! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Es tu bebé! ¡Es tu niño! ¡Ay! ¡Qué agotada! ¡Uy! ¡Qué nervioso que estoy! ¿Ya habrá nacido mi hijo? ¿No sale aún la doctora a decirnos nada? ¡Uy, por Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios que tengo! No sé, no sé qué hacer. Seguiré caminando un poco más. ¡Papá! ¡Deja de caminar tanto! ¡Vas a hacer un agujero en el suelo! ¡Je, je, 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 je! ¡Epa! ¡Estoy muy nervioso! ¡Aún no viene la doctora! ¿Ya habrá nacido tu hermano? ¡Ay, por Dios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡No sé qué más hacer! Papá Pig, papá Pig, pues nada, ya nació el bebé, oh sí doctora, que ha sido, que ha sido, pues ha sido un lindo niño, yeee, muy bien, ya nació mi hermanito, podemos entrar a verlo doctora, podemos entrar a verlo, sí, sí, por favor doctora, queremos verlo, claro que sí, venga, pero por favor no hacer mucho ruido, vale, que están los dos muy agotados, venga, seguíme papá Pig, sí, claro que sí doctora, ay, qué emocionado que estoy, ven, ven papá, vamos, sí papá, sí, ahora voy, oh, qué monada de niño, ya, ya, ya bebecito, ya, no llores, ahora te doy tu leche, venga, venga, ahora te doy el biberón, oh, qué guay mi hijo, qué lindo, pues nada, cómo lo llamaremos mamá Pig, se llamará Jorpi, oh, qué emoción, bueno, un nuevo integrante en la familia, Jorpi, oh, qué alegre que estoy, oh, 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 gracias mamá Pig, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, antes de irnos, quiero mandar un saludito para Ayari, de 7 añitos, y para Diego, de 6 años, que tu mami nos pidió que te saludáramos, un besito muy especial desde chiquitito hoy, mua, bueno chicos, con nosotros será hasta el siguiente vídeo, hasta la próxima. Hospital, el bebé ya está en camino, ay, por favor mamá, no me digas esas cosas que me voy a desmayar, papá Pig, por favor, déjate de tonterías, que no es hora de desmayos, llévame al hospital, ay, sí, sí querida, pero, pero qué hago, ay, por Dios, estoy un poquito nervioso, qué hago, ah, pues sí, ve por el coche, papá Pig, ve por el coche, ah, sí, sí, las llaves, ¿dónde las tengo? Ah, las tengo aquí, pues nada, este, este, vamos querida, venga, vamos, vamos, papá Pig, que te llevas el bolso, soy yo, oh, oh, sí, es verdad, perdón, perdón, querida, eh, pues nada, este, ah, voy por el coche, ahora vuelvo querida, ay, por Dios, mi hijo está en camino, qué nervios, qué nervios, uy, ya no puedo más, doctora, sí, sí, papá Pig, venga, puja otro poquito, ay, que ya no puedo, estoy muy agotada, un poquito más, un poquito más, que ya veo la cabecita, ayúdame, ven, por favor, oh, tengo contracciones, tengo contracciones, ayúdame, Peppa, ven, oh, ay, que no puedo, que no puedo, ayudarme, ¿qué pasa, mamá Pig, qué pasa? Oh, Peppa, tengo contracciones, llamo a papá Pig, por favor, oh, bueno, ¿qué hago? Ay, mamá, estoy nerviosa, Peppa, llegó el momento, creo que ya el bebé está en camino, oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Eh, eh, ¿qué hago? Bueno, voy por papá Pig, no, está en su trabajo, ay, ¿qué hago, qué hago? Bueno, le llamaré por teléfono, tú no te preocupes, mamá, ve, Peppa, por favor, corre, que me lleve al hospital, sí, sí, ay, que me pongo nerviosa, Candy, quédate con ella, voy a llamar a papá Pig, ahora vuelvo, ahora vuelvo, ¿qué pasa, querida? ¿Qué pasa? Ya estoy aquí, papá Pig, por favor, ayúdame, llévame a los pies, me veo más gorda, uy, por Dios, tremenda barriga la que estoy echando por el embarazo, la última vez que me vi en el espejo, ni yo misma me reconocía, ya me queda poco para tener al niño o a la niña, uy, estoy deseando dar a luz, bueno, pues nada, voy a guardar la compra, uy, qué cansada, qué cansada que estoy, ¿cómo estuviera aquí papá Pig para que me eche una mano? Pues nada, empezaré a guardar la compra, oh, qué cansada que voy, por Dios, voy a poner este zumo aquí, uh, y está muy alto, pues nada, haré un esfuerzo, ay, 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 que se me cae el zumo, ay, pepa, pepa, ayúdame, ayúdame, por favor, ¿qué pasa, mamá, qué pasa? Ya veo la cabecita de tu bebé, mamá Pig, venga, puja, uy, uy, un poquito más, un poquito más, que ahí la veo, ahí la veo la cabecita, venga, muy bien, mamá Pig, muy bien, ya está aquí, ya está aquí tu bebé, es tu niño, uy, qué agotado, uy, qué nervioso que estoy, ya habrá nacido mi hijo, no sale aún la doctora a decirnos nada, uy, por Dios, qué nervios, qué nervios que tengo, no sé, no sé qué hacer, seguiré caminando un poco más, papá, deja de caminar tanto, vas a hacer un agujero en el suelo, jejeje, pepa, estoy muy nervioso, aún no viene la doctora, ¿ya habrá nacido tu hermano? Ay, por Dios, qué nervios, qué nervios, oh, Candy, qué rico, mira, todo lo que preparó, mamá Pig, venga, vamos a merendar, papá, oh, sí, pepa, se ve todo muy delicioso, mira, magdalenas, donos, mmm, qué rico, sí, y eso que mamá ya está un poco más gordita, ya no puede hacer muchas cosas, ya está mi hermanito por venir, Candy, oh, qué ilusión, pepa, ya le queda poco para conocerle, sí, sí, pues nada, venga, vamos a seguir merendando, pepa, ¿y ya saben qué va a ser? No lo sabemos, puede ser un niño o una niña, pero aún no lo sabemos, yo quiero que sea un niño, y le pondremos George, oh, qué bonito nombre, me encanta el nombre de George, sí, sí, mamá Pig está acomodando la compra, venga, vamos a merendar, uy, qué cansada que voy, cada día,